El problema es que mucha gente en función de que si le cae bien o le cae mal tal candidato, llámese Zulay, llámese Mulino, llámese Romulo Ruh, entonces hay que salir a despotricar por encima de la ley porque la gente quiere que sus caprichos sean los que prevalezcan. Entonces, cuando usted sale a defender el debido proceso o a poner los puntes sobre la ley, resulta ser que la agarran con los planteamientos que se hagan. Yo creo que si bien puede verse como apropiado lo que hizo Arrocha porque él se está cubriendo, es decir, él está explicando un procedimiento que hace rato debió haber sido explicado. Quien tiene la mayor responsabilidad frente al gobierno que venga, cualquiera que él sea, es la ciudadanía. Si los ciudadanos no asumimos la tarea, los papeles, el compromiso, la responsabilidad que debemos, esto se fue a pique, más de lo que ya está, y no va a haber posibilidad de rescate porque... Y a esta hora está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal para participar en nuestro espacio de opinión, El Sillón de Ancón. ¿Cómo está doctor? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, don Guillermo Ruiz. Saludo para usted, su equipo y su respetada audiencia. Este viernes ya 26 de abril. Le agradezco mucho que esté con nosotros, doctor, como siempre. Bueno, me gustaría comenzar por lo obvio, ¿no? Ayer hubo una extraña, para mi gusto, participación de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dando explicaciones por algo que no ha sucedido. Me gustaría saber su evaluación como profesional del derecho, ya que yo no lo soy, y por lo menos a mí me parece exótico lo que pasó ayer. Sí, muchas gracias. Mire, hace rato que, bueno, nosotros venimos caminando al margen de lo que son los fundamentos de un Estado de Derecho, es decir, el respeto al debido proceso, la separación de poderes, la seguridad jurídica, el respeto a la dignidad de la persona humana. Sin embargo, como el grueso de la población no conoce sus derechos ni sus garantías, permanece muy ajena a toda una serie de situaciones que han ido variando, diríamos nosotros, de color, de sabor, de tamaño, en función del paso de los días, producto, en mi opinión, de que la disputa por el poder político ha ido alcanzando niveles inalcanzables, y que como no estamos dentro de términos o dentro de enmarcamientos institucionales por la ausencia de los principios constitucionales que deben regir, entonces esto va como un barco al garete, todo en función de quién toma la palabra desde la autoridad del Estado, si es el ejecutivo, si es el legislativo, si es el judicial, o si es el tribunal electoral. Yo creo que los desvaríos del tribunal electoral han afectado, pase lo que pase, ya los pocos espacios que de democratización y de respeto al sufragio y a los derechos políticos ciudadanos pudiesen existir en este país. Han sembrado tal inseguridad en la población con sus actitudes, su comportamiento y sus denominados o autodenominados errores, como este último que creó una nueva papeleta donde pasaban del 6 al 8, pero que si usted marcaba el 7, no necesariamente el voto iba a quedar en el 7. Y en eso no le han dado explicación alguna. Seguidamente a ese acto sale el magistrado Junca en un comportamiento delictivo, abiertamente delincuente, a expresar su oposición a una candidatura, cualquiera que ella sea, en este caso la agarró con mulino, pero la ha podido agarrar con cualquiera y no hubiese dejado de ser un acto delictivo, porque un magistrado, y sobre todo una corporación de tres, no puede salir él abiertamente a decir que él no quiere tal o cual cosa. Solo puede ser un ciudadano, como usted o como yo. Por otro lado, en la corte, desde el momento en que, como lo comentamos, se admitió un recurso de inconstitucionalidad que no cumplía con los requisitos formales establecidos, ya la cosa empezó a tomar otro camino porque se blandió una espada de Damocle, no sobre la figura o la persona del señor Mulino, sino sobre los derechos y las garantías que debemos tener los ciudadanos dentro de un proceso electoral. Porque cuando usted está frente a un, digamos, un órgano del Estado o un tribunal electoral que se cree órgano del Estado y que falla o no cumple con su tarea de suprimir o de, o proceda a adoptar leyes o normas contrarias a una serie de principios básicos, pues me parece a mí que lo menos que puede hacer la Corte Suprema en este caso era poner los puntos sobre las ideas, cosa que no se ha hecho. Entonces, la autoconferencia de prensa del señor Arrocha ayer, yo creo que responde a un sinnúmero de presiones que sin duda alguna ha venido siendo objeto, según dicen, por los pasillos del poder, la cantidad de personas que lo han ido a visitar, etcétera, y él ha salido a autocubrirse porque la decisión es de él. O sea, él es ponente, pero la decisión es de todos los magistrados porque es ante el pleno de la Corte que se resuelven los recursos de institucionalidad. Al él salir en este solo y cuando dijo lo que dijo, pero no dijo todo lo que debía decir, yo pensé que él se había dado cuenta que del momento en que se puso a dar una papeleta con el voto adelantado y la gente empezó a votar, ya el señor Mulino estaba corriendo. Luego hay sustracción de materia porque el recurso era contra el señor Mulino y que él corriese. El recurso no era contra una norma, el recurso no era contra un grupo de personas, el recurso era así, el nombre, apellido, concretamente, y ahí hubo sustracción de materia desde el momento en que salió la papeleta digital, con errores o sin errores, la gente empezó a votar. Entonces ya usted no le puede decir a alguien que está corriendo que no puede correr o que deje de correr. Ahí hubo sustracción de materia. Sin embargo, eso no ha sido abordado y al contrario, lo que ha salido, estaba revisando hoy en las redes, es una serie de periodistas gastos pagos que se han rebuscado recursos de inconstitucionalidad retroactivos, porque aparentemente esto va a seguir de aquí al 6 y después del 6, porque los odios y rencores que se han sembrado y se están sembrando son los que prevalecen frente a cualquier norma. Aquí el problema es que mucha gente en función de que si le cae bien o le cae mal tal candidato, llámese Zulay, llámese Mulino, llámese Romulo Ruz, entonces hay que salir a despotricar por encima de la ley porque la gente quiere que sus caprichos sean los que prevalezcan. Entonces, cuando usted sale a defender el debido proceso o a poner los puntes sobre la ley, resulta ser que la agarran con los planteamientos que se hagan. Yo creo que si bien puede verse como apropiado lo que hizo Arrocha, porque él se está cubriendo, es decir, él está explicando un procedimiento que hace rato debió haber sido explicado, no para este caso, para cualquier caso, pero ahí es donde entra la ignorancia y el desconocimiento que hay de los procedimientos y más en materia constitucional, y eso es aprovechado por una serie de periodistas gastos pagos y especialmente por el diario La Prensa que está destilando un odio malsano en esta sociedad, sembrando rencores, divisiones peligrosísimas y que pueden llevar a una violencia que nadie quiere, por lo menos los que creemos en que las cosas se tienen que resolver a través del debate, la confrontación de ideas, pero no de la manera como lo vienen manipulando. Entonces, nos encontramos ahora que todavía no se sabe, aunque sí ya se debería saber que el señor Mulino puede correr, porque ahora viene la espada de la moca. Como lo dejó ver el propio Arrocha, de que allá hay cinco magistrados donde hacen ejecutivos, y eso es que se hagan, pues es su problema, pero ¿quién puede dudar aquí que la Corte está totalmente inclinada a la obediencia debida al Ejecutivo? Y que la Presidenta de la Corte no descansa en su afán de ver cómo hace... No sabemos qué tipo de problemas personales haya podido tener, y entonces se desvirtúa todo el valor de la norma, todo el procedimiento, y hay otros cuatro magistrados que caen en esa dinámica. A mí ya nada me sorprendería, porque en Panamá, como yo se lo he dicho a usted, en otras oportunidades aquí todo es posible. Yo lo tengo claro porque es que me parece exótico lo del magistrado, porque es que yo estoy de acuerdo con usted. Debió haberlo hecho desde el día uno. Mira, este va a ser el procedimiento. Y para que estemos claros, esto no va a estar listo para las elecciones, no es retroactivo, le deseo suerte y que gane el mejor. Eso era lo que tenía que decir desde el principio. Sí, la iba a aceptar, porque debió haberla rechazado de plano. Pero bueno... Así te lo ha dicho muy bien. Ahora, el siguiente paso, doctor Bernal, es que después de lo que está circulando por ahí, a mí lo que me parece es que siguen con el plan Arevalz. Y no se extrañe que de ganar Molino, busquen la forma de que la Asamblea Nacional impida que Molino jure. No se extrañe, ¿eh? Que lo intentaron en Guatemala y por esto le falló. Ya está circulando, perdón, ya está circulando de parte del señor Guido Rodríguez esa propuesta. O sea, aquí no se andan por las ramas algunos. El odio es tal, pero no a Molino. El odio es a la democracia, a la democratización, a que salgamos ya de este túnel en que nos han hundido. Entonces, están dispuestos a todo, ya lo han demostrado. Por ahí salió también una... Ordenándole, creo que son la gente de foco, ordenándole a Mela, haz tu trabajo, como quien dice, ¡Ey! ¿Por qué te estás...? O sea, hemos caído en una vorágine verdaderamente impresentable, indebida. Aquí se están violando, uf, me cansaría de decirle cuántos fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humano. Por ejemplo, nada más le puedo mencionar a uno, el caso Almonacita Arellano y otros versus Chile. Una sentencia del 2006, y por ahí le pueden numerar cualquier cantidad de sentencias. ¿Pero de qué sirve? Si aquí los señores de la Corte no obedecen al principio de convencionalidad, ni se han leído los fallos de la Corte Interamericana de Derecho Humano. Aquí hay un montón de gente que odia los derechos humanos. Aquí hay un montón de gente que no quiere que nosotros salgamos de esta situación anómala que nos puede llevar, como usted muy bien lo acota, a una más profunda guatemalización. Para mí, las analogías son verdaderamente espantosas. Lo que quería hacer la fiscal en Guatemala con Arevalo, y lo que quiere hacer aquí, por un lado el Tribunal Electoral, en la persona de Junca y los otros dos, y por otro lado la Corte, en la persona de su presidente, de ver cómo se hace, porque con eso favorecen otras candidaturas que les son mucho más afines, a las cuales ellos son más adeptos, pero no se dan cuenta que a quien están realmente violando no es a Mulino, están violando a cualquier ciudadano que esté o no esté con Mulino, porque le están coartando un derecho al sufragio. Y es muy lamentable que hayamos llegado, y como usted muy bien acota también, esto debieron decirlo desde el principio, desde el día uno, ha llegado un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a explicar a la ciudadanía cómo es el procedimiento, para que no se dieran especulaciones, chismes, bochinches, y todas estas cosas que nacen de la inseguridad y del miedo. Esa es otra cosa, don Guillermo Ruiz, que hay que analizar más en detalle. Han logrado inocular un miedo a la población muy grande, han logrado inocular un desasosiego, una incertidumbre de todo tipo, que no es sana, ni mentalmente ni cívicamente. Entonces, hoy por hoy, yo creo que nos encontramos en una situación extremadamente peligrosa, sin ánimo de contagiar ningún tipo de espíritu, de tragedia o lo que sea. No, no, es peligrosa porque estamos nosotros caminando por senderos oscuros y por senderos que son anticiudadanos, son antidemocráticos y son hasta antinacionales lo que nosotros estamos viviendo. Pero bueno, déjeme decirle algo. No debería haber tantos sorprendidos. Desde el momento en que llegó al Tribunal Electoral el señor Guerra como resultado de un acuerdo entre Benicio y la Presidente de la Corte, que es un hecho público y notorio, ¿qué podíamos nosotros esperar de un proceso electoral con una cantidad de veneno adicional a la que ya existían las personas de Valdés y Junca? Junca nombrado por un acuerdo político partidista entre Varela y Pedro Miguel González en su momento. El otro que tiene 34 años de estar ahí sentado, reelegido por todos los que han sido presidentes en el momento en que correspondía un nuevo nombramiento. Entonces, aquí no debería haber tanto sorprendido. Aquí lo que nosotros debemos ver es qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que esto se siga dañando más de lo que ya está dañado. Es que esto está dañado. El sistema es fraudulento y cuando hay un sistema fraudulento con personas proclives, no sea fraudulento. Están todo hace rato ahora. Entonces, la Corte ahora vienen a decir que estaban dentro de los plazos. Muchos lo habíamos dicho antes. Ahora estamos sosteniendo que hay sustracción de materia. No, no lo dicen, no lo hacen, no les importa violar el 201, el 206, todos los artículos habidos y por haber convenciones interamericanas de derechos humanos que comprenden también los derechos políticos de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Están violando tantas cosas, pero los ciudadanos estamos en un estado de impotencia porque aparte de decir dos o tres cosas, no se puede ir más allá porque no tenemos los mecanismos necesarios para poder proceder a, como le puedo decir yo, a incidir en que las cosas no se sigan haciendo de la manera tan catastrófica como lo están haciendo y produciendo el daño tan grande que están produciendo. Y antes que usted me quite la guitarra, le concedo el minuto. Vamos a la pausa. El doctor Bernal está, Miguel Antonio Bernal está con nosotros a esta hora. Regresamos en la mañana en Compo Radio. Un procurador que durante casi tres años estuvo en interinidad y se va a encontrar con un sistema muy instalado en el gobierno. Hay una enorme botadera en este momento porque están colocando gente lo más pronto posible en todos los estamentos del gobierno. Hay un plan de tierra quemada por parte de este PRD de Laurentino Cortizo que ahora está reinaugurando todas las cosas que hay. O sea, va a reinaugurar la calle 50, va a reinaugurar la torre del Banco General. Todo lo que pueda reinaugurar lo va a reinaugurar en una especie de, no sé, tratar de apagar su sentimiento de culpa. Dicho esto, doctor Bernal, la verdad es que me gustaría saber su opinión de que si dejan gobernar al ganador de las próximas elecciones, ¿qué va a tener que hacer? Porque aquí va a haber confrontación incluso desde antes de que tome posesión. Sí, efectivamente yo creo, como usted muy bien lo señala, de que estamos en una situación verdaderamente seria, crítica, de la cual creo yo que no hay conciencia y de manera muy especial en el sentido de que quien quiera que gane va a entrar a un terreno minado. Es más, ya estamos caminando en un terreno minado y va a ser un gobierno que va a tener más dificultades que soluciones pueda aportar porque además de minado, está contaminado. No solamente porque se mantiene la presencia de un contralor que está totalmente fuera de ley, sino que pretende mantenerse con la ayuda de los diputados que van a ser reelectos. Y todo indica que lo puede lograr por la manera como se están comportando los órganos de Estado. Se va a encontrar con una situación económica de deuda muy grande, pero también problemas que derivan en el terreno social y laboral de esa situación. Y se va a encontrar con una lista de cosas muy largas por hacer que no va a poder hacerlas por muy buena voluntad que tenga, puesto que no cuenta con los instrumentos democráticos. Tendrá que recurrir a normas autoritarias que no van a ser bien vistas y que nos va a llevar a lo que yo denomino una epilepsia social, a menos que se apliquen correctivos democráticos, porque soy de opinión que desde ahora hay que alertar a quien quiera que llegue al solio que no se debe permitir acciones, medidas antidemocráticas bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto porque en el momento en que permitimos una, esto va a ser una vorágine, una luz, un tsunami de medidas autoritarias que el país no está para eso. Yo creo que tenemos que buscar las soluciones, hay que buscar la manera como se pueda llegar a una especie de pacto de la Moncloa, es decir, un acuerdo nacional. Tiene que darse, aunque cueste a muchos aceptarlo. No podemos seguir permitiendo esta siembra de rencores y odios que se están dando en nuestra sociedad de parte de determinados medios de comunicación social, particularmente las televisoras y el diario La Prensa. No podemos nosotros como ciudadanos quedarnos de brazos cruzados. Quien tiene la mayor responsabilidad frente al gobierno que venga, cualquiera que él sea, es la ciudadanía. Si los ciudadanos no asumimos la tarea, los papeles, el compromiso, la responsabilidad que debemos, esto se fue a pique, más de lo que ya está, y no va a haber posibilidad de rescate porque ya los tiempos en que había caudillos, caciques, mesías, eso ya pasó. Por eso es que es muy peligroso dejarse llevar por cantos de sirena que nos prometen el oro y el moro a sabiendas de que no se puede hacer. Hoy por hoy, dentro de las condiciones estructurales que nos encontramos, se necesita, aunque a algunos les produzca odio y saquen el revólver, se necesita un proceso constituyente, que no es otra cosa que un proceso en el cual los ciudadanos puedan aportar para poder ir solucionando los problemas, ponerse de acuerdo en dos o tres cosas para poder arrancar, por lo menos en algunas cuestiones comunes. Yo creo que yo le decía a usted la semana pasada, y me corrige, que tal vez si se entraba en cosas sencillas para empezar a unir voluntades, por lo menos. De otra manera, don Guillermo Ruiz, creo que esto no va por buen camino. Sí, lo que pasa es que, como usted dice, el problema de Panamá es que la gente no lee, sobre todo los políticos, no tienen idea de qué es lo que ha pasado en este país. Cuando los militares dieron el golpe, su interés único el día del golpe no era tomar el poder, era salvarse ellos. Y querían un presidente que los salvara. Si fueron a buscar al vicepresidente, tome posesión, señor Arango. Es que ahora las cosas no han cambiado mucho porque los que están no se quieren ir. Y los que quieren estar quieren llegar a través de vías antidemocráticas, a través de vías totalmente dañinas, todavía, aparte del daño que ya existe en este país por haber querido y haberse permitido mantener una constitución militarista impuesta que no permite llegar a las playas de la democratización. Entonces, hoy por hoy, creo, insisto, y puede parecer así como quien dice, demasiado sencillo, pero yo digo que si nos ponemos de acuerdo, aunque sea en algunas tareas cívicas para aunar voluntades, porque ahora mismo el ambiente está demasiado envenenado. Yo estoy más que asustado, es preocupado. ¿Qué capacidad de envenenamiento tienen esta gente? Pero lo hacen basándose en el desconocimiento lamentable y triste y dañino que tiene la mayoría de la población sobre sus derechos, sus garantías, de sus libertades. Entonces, se me untan en ese carrito y han logrado llevarnos hoy, 26 de abril, a esta situación de que todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía hay gente que sigue insistiendo que no se deben presentar todas las candidaturas. Mira esa barbaridad que hicieron con el voto digital. Eso no es un error. A mí usted me perdona, pero con la cantidad de millones que dicen los señores del Tribunal Electoral que se gastan en tecnología para que hayan caído en eso, ahí simple y llanamente lo que ellos querían era que se alterara, por así decir, el debido procedimiento y que se utilizase eso del error en la papeleta para suspender o posponer la elección, porque esa es otra cosa que están acariciando. Aquí están acariciando de todo, don Guillermo Ruiz. Aquí hay una serie de mentes enfermas. Ellos creen que es un estúpido. Que están tocando de la puerta. El cambio era, precisamente porque es que el programa no acepta, como es Touchscreen, no acepta números, acepta posiciones. Entonces, si usted cambia la posición de algo, pues sencillamente altera el resultado. Y entonces, cuando dice el resultado, mira el resultado que hubo, pero es que cambiaste la posición. Es que, según me explicaron, los votos de uno se van para otro. Claro, por supuesto. Por una cuestión de logaritmo, que usted sabe mejor que yo de eso, pero ellos no han salido a darle explicación apropiada. Aparte que, déjeme decirle, aquí no se debería permitir el voto adelantado. Eso es absolutamente inconstitucional. Absolutamente contrario al derecho al sufragio. ¿Por qué? Porque no existe la transparencia necesaria. Y ellos tienen pensado montar un poco de mesa con voto electrónico. Y ya sabemos lo que eso va a traer. Porque esos votos adelantados, ¿quién los está supervisando? ¿Quién está fiscalizando? ¿Quién me dice a mí que de los miles de personas que aquí en Panamá, en el país, se han matriculado para voto adelantado, no van a ir también a la urna a votar? A ver, ¿cómo se puede comprobar eso? Es que incluso es impráctico, porque si solamente puedo votar para presidente adelantado, tengo que volver a votar entonces para las demás elecciones, el día de las elecciones. ¿Para qué voy a adelantar mi voto? Por eso le digo que es inconstitucional, porque usted no le puede mochar, amputar a un ciudadano el derecho a elegir todos los cargos a elección que se producen ese mismo día. Y es lo que están haciendo. Los que votan adelantados dicen que no pueden votar para alcalde, diputado y representante. El que vota en el extranjero no puede votar. El que vota en la cárcel, que ese voto también, ¿quién lo supervisa? Cuando tenemos el país con la población penitenciaria más alta per cápita de toda América, ¿quién supervisa ese voto en las cárceles? ¿Qué información tienen los que están detenidos para saber por quién van a votar? ¿Ha habido algún candidato que le hayan permitido ir a las cárceles a exponer sus planteamientos? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí el sistema es fraudulento. El día que aquí hay una nueva constitución, lo primero que hay que eliminar es el tribunal electoral. Colombia no tiene tribunal electoral. Francia no tiene tribunal electoral. Estados Unidos no tiene tribunal electoral. Aquí con que se nombre un consejo electoral integrado por Ciudadanos Provo, un año antes que se encargue de organizar tranquilamente las elecciones sin gastarse los 157 millones que estos señores se están fumigando. Yo quisiera ver quién de los tres magistrados es capaz de presentar una rendición de cuenta de sus haberes ya ante la opinión pública, para que la gente vea la calaña de gente que son. Mire, doctor Bernal, el año 2000 yo fui observador electoral en Chile y el ministro del Interior, la elección se acabó a las cuatro y media, a las seis en punto, el ministro del Interior salió a dar los resultados porque allá no hay tribunal electoral, allá los políticos se comprometen a dar los resultados que son. Y a las seis en punto de la tarde, el candidato ganador del gobierno le había ganado al de la oposición por menos del 1% de los votos. ¿Y sabe qué pasó? El candidato perdedor se dirigió inmediatamente al hotel donde estaba el ganador a levantarle la mano porque tenía la seguridad de que le habían dado el resultado correcto. Eso no lo va a ver usted aquí. Eso no lo va a ver usted aquí, lamentablemente, porque no están preparados para aplicar las reglas democráticas. ¿Y por qué? Mire, lastimosamente estamos extremadamente desinformados. Si aquí el señor Arrocha publicara una listita de las personas que han ido a verlo desde el día en que él admitió ese recurso de inconstitucionalidad, había bastante sorprendido. Si aquí la gente supiese exactamente el itinerario que ha tenido en reuniones, cultas reuniones de todo tipo, la Presidenta de la Corte, aprenderíamos mucho más que si asistiésemos a 44 conferencias de prensa de cualquier funcionario. Aquí hay un secretismo y un ocultismo y un manipuleo horrible, peligrosísimo. Claro, la responsabilidad, y usted me va a permitir, con el respeto de su audiencia, recae particularmente en nosotros, los ciudadanos. Hemos quedado demasiado tiempo de espectadores. Hemos quedado demasiado impabios o con demasiado miedo a no permitir que pasen las cosas que pasamos. Entonces, nos vamos a quejar de lo que va a pasar si nosotros mismos hemos abonado con nuestra desidia, con nuestra indolencia, con nuestro silencio, con nuestro miedo a que pasen las cosas que ya están pasando. Es que lo que ya está pasando no debería jamás haber pasado. Vienen cosas en que una vez más vamos a quedar en estado de indefensión. Y esto no se va a resolver con medidas antidemocráticas. El mejor remedio para cualquier enfermedad de la democracia y sobre todo una sociedad como esta que está aspirando a poder alcanzar un grado de democracia es más democracia, más transparencia, más rendición de cuenta. Esta gente se va a ir, si se van el primero de julio, vamos a ver todo lo que se llevan. ¿Usted cree que el gobierno que viene va a investigar? No, mi hijo, nadie que suba va a investigar nada porque allí va a estar Caraballo para impedirlo, Solís para impedirlo, los de la corte para impedirlo. Por eso le digo que quien quiera que suba va a llegar con las manos atadas. Entonces, ¿cuál es el enemigo o el adversario principal para una persona que tiene un tigre y él tiene las manos atadas? ¿El tigre o la soga que le ata las manos? Estamos en una situación bien, bien delicada y yo diría que vamos a hacer una especie de Guatemala Junior. Allá la fiscal, con su equipo de poderes, intentó todavía el día de la toma de posesión del señor Arevalo. Se lo trataron de impedir. A él lo salvó fue la participación o la presión de organismos internacionales y de personalidades internacionales, entre las cuales no podemos mencionar al señor Cortizo porque se negó Panamá en todo momento a asumir un papel de cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA y de la asistencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomó el avión y se fue. Entonces, aquí, ¿qué están haciendo? Lo mismo que en Guatemala, solo que acá no es solamente la fiscal. Acá es todo un equipo de ejecutivo, de legislativo, de judicial, de tribunal electoral que está actuando, no para impedir que suba Juan o Pedro, sino para impedir que el ciudadano pueda expresar libremente, transparentemente, su decisión, aunque se equivoque, aunque no sea lo que otros quieren. Pero es que los pueblos tienen derecho a equivocarse. Pero lo que no tienen derecho los pueblos es a vivir sin conocer sus derechos y sus garantías. Eso estaba bien para el siglo XIX o XX, pero ahora en el XXI, inadmisible. Tardíamente llegó la explicación del señor Arrocha y quedó incompleta, porque él ha debido confesar todas las presiones que ha sido objeto, todas, sin excepción, cuentas claras y chocolate espeso en lo que queremos los ciudadanos. Y sobre todo si nosotros estamos aspirando a que en este país algún día podamos nosotros alcanzar un mínimo, así sea un mínimo de democracia, porque eso llevaría al país a estar en la cresta de la ola y no tener que estarnos reboscando en la miasma de la corrupción, la impunidad, la codicia, la avaricia, el prevaricato, la injusticia tan grande que hay, las desigualdades, el desempleo, la falta de alimento, de medicina, de educación. Esto no tiene nombre. Esto es increíble. La gente está harta. La gente no tiene cómo manifestarse. Y el día que lo hace, entonces vas a proceder a hacer cosas que no le gustan a otro. Ya llámese cerrar calle, llámese hacer paro, llámese esto o lo otro, porque no tiene instrumentos de mecanismo de cómo protestar frente a una injusticia. Si usted va y mete un recurso que no le conviene a los que están en el poder, pues ahí se queda durmiendo. Ahí hay un recurso que se puso contra esa anómala decisión, totalmente arbitraria y contraria, de exigir un examen de barra a los estudiantes egresados de la Facultad de Derecho del país. Y no porque no se quiera que se haga un examen como... Pero es que se lo están poniendo a que lo haga la corte y la corte no es una institución académica. Ese recurso ya tiene más de siete meses. No camina. Y eso ya uno puede saber por dónde va a salir. Están esperando un momento de distracción para sacarlo diciendo que es constitucional. Porque aquí todo está al revés. Llaman constitucional a lo que es inconstitucional y llaman inconstitucional a lo que es constitucional. Y eso no es de ahora. Esa ha sido una práctica conceptudinaria con muy contadas excepciones que vienen practicando los cortesanos de este gobierno o del gobierno anterior o del trasanterior o del anterior al anterior. Doctor Bernal. ¿Por qué? Ajá. Perdón. Lo que está dañado al sistema. Doctor Bernal, quería compartirle un audio de un oyente para que lo escuche amablemente, por favor. Bueno, a todos los vitriones, al profesor Bernal, muy orgulloso y contento de volverlo a escuchar. Y es triste tener que aceptar el limbo ciudadano. No solamente por el profesor Bernal, que es para defender nuestro país como ciudadano, sino porque la población en sí está dormida. No vamos muy lejos. El tema de la minera es algo pequeño a lo que realmente nosotros como ciudadanos tenemos que pelear, que son los derechos personales, que la mayoría de nosotros... Muchas gracias por el espacio. Y profesor Bernal, lo se escucha. Gracias. Lo que quiero decir, doctor, es que la gente ya comienza a sentir algo de asco por lo que pasa en el país. Y entonces ahora también nos ven cara de tontos porque comienza el festival de yo voy a ser constituyente de este lado, yo voy a ser constituyente del otro. Incluso propuestas chavistas, ¿no? Porque eso de la revocatoria de mandato se lo escuchaba a Hugo Chávez. Y ahí está la lista Tascón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que no se puede hacer es dejar que la gente siga poniendo la carreta delante de los huelles. El debido proceso existe, no de ahora, sino de hace ya varios siglos para algo, para todo. Entonces, el problema es que con el alto grado de desinformación, por eso yo siempre he venido proponiendo en mi lucha por un proceso constituyente que tienen que abrirse el proceso y que los primeros seis meses sean de alfabetización constitucional para que la gente conozca sus derechos, su garantía, para que los pueda defender con el derecho, sin actos violentos, sin violentar el derecho ajeno. Eso se aprende. Pero no lo tienen que aprender solo los que estudian derecho. Ese es un aprendizaje que tiene que ser ciudadano. Y por eso es que me preocupa lo que se avecina. No tanto los resultados del 5 de mayo, porque con la manera como han estado amañando las cosas, me temo que lo que va a salir no es lo que va a ser prístino y verdaderamente transparente. Pero tenemos que estar preparados para el 6 de mayo, como se lo decía a usted hace un par de programas atrás. El day after, como dicen los gris, the day after, el día después. No estamos preparados para el día después, porque el engaño es el que está predominando y la confusión. Tienen a la gente más enredada de lo debido. Aquí el problema no es si la gente quiere o no quiere a fulano o a mengano. Ese no es el problema, ese es el derecho de la gente. El problema es que quieren seguir manipulando las voluntades ciudadanas. Y eso no lo podemos nosotros permitir ni aceptar cuando tenemos principios y convicciones, no de ahora, no frente a un evento electoral. Porque la gente sale a recriminar que uno diga que hay que respetar el debido proceso. Que uno salga y diga que aquí deben dejar correr a todos los que llenaron los requisitos para correr. No lo digo ahora. Lo dije también, lo vengo diciendo desde la vez anterior, cuando el tribunal electoral llegó y dijo que de los candidaturas de libre postulación solo podían presentarse tres, los que más firmas recogieran. Y se formó la locura esa que se dio. Es que todo lo vienen haciendo de hace rato. ¿Para qué? Para controlar el sistema. Bueno, ya lo dijo Montesquieu, solo son engañados aquellos que se dejan engañar. Y aquí parece ser que hay una masa muy decidida a vivir del engaño porque algún beneficio obtendrán. El que hay para mí no es, no es algo, diríamos, superficial. Yo creo que ya está más bien en la genética misma de un sector de la población porque eso es lo que le han inculcado desde antes de nacer. Y eso tiene que cambiar. Eso solamente va a poder cambiar a través de una decidida voluntad ciudadana de sacar este país adelante porque el país tiene que ser para todos o no va a ser de nadie. Eso es así, doctor Bernal. Oiga, doctor Bernal, la otra semana vamos a cambiar un poco la programación, así que no tendremos sillón de Ancón y quizás le demos unas vacaciones también al espacio, pero vamos a invitarlo, por supuesto, porque aquí vamos a tener varias mesas redondas y el día de las elecciones, por supuesto, porque yo me imagino que se está preparando argumentario, analistas apropiados en las televisoras para lo que quieren hacer. Así que hay que tener pues en los medios también que quieran presentar la verdad, que eso es lo que yo no entiendo por qué es tan difícil de hacerlo. Y me temo que no hemos avanzado. Yo se lo hablaba a algunas personas de otros medios. Primero lo que usted acaba de decir, sin que yo se lo preguntara. Hay que ir, en vez de estar presionando estupideces y agendas personales y comerciales, porque eso es lo que hay detrás de este argumentario que se hace en un periódico y que después termina en otros medios de comunicación televisivos, lo que hay es una agenda comercial. Después, en vez de hacer eso, lo que deben hacer es pedir un gobierno de unidad nacional. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que realmente necesita el país? Basta ya de que llego yo y excluyo al 85% de la población. Que fue lo que hizo este señor que nos engañó a los que votamos por él y que todavía sigue engañando a la gente. Ayer inauguró una estación del metro que todavía no está lista. Inauguró el estadio Romel Fernández, doctor Bernal. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no podemos volver a quedar en estas manos. Yo la verdad es que lo debo decir con suma tristeza, porque uno también tiene su corazoncito por esta patria y lo que le están haciendo es un crimen. Y decía Martí, ver un crimen en silencio es cometerlo. Lastimosamente hay quienes se recrean frente a tantos criminales, frente a esta empresa conjunta, que es criminal, vacío, durante estos cinco años y pretende serlo durante cinco años más. Y están buscando el mecanismo para lograrlo, ya sea quedándose o haciendo que llegue uno de ellos o haciendo que el que llegue le obedezca a ellos. Y ese es el peligro real que nosotros... Es decir, sin que eso quiera significar que el gobierno que se va no deje de ser un peligro atroz hasta el primero de julio, porque van a ser cualquier cantidad de saqueos de todo tipo. Y la gente no está preparada para evitarlo. Son capaces de cualquier cosa llegar a la conclusión. Le voy a decir algo que a lo mejor no caiga bien. Ni los militares, en medio de su dictadura, llegaron tan lejos como han llegado a esta gente. Los epígonos han resultado peores que sus padres o sus abuelos. Y eso es grave para una sociedad. Y si no, miremos el mundo. Miremos otros países para que vean, cuando han pasado por situaciones como estas, cómo han quedado por el simple hecho de que la población se ha quedado de brazos cruzados. Y cuando reacciona, ha sido ya demasiado tarde. Eso pasó en Egipto, cuando se deshicieron de Mubarak. Y el que vino, terminó siendo peor que Mubarak. Entonces, ya va siendo hora de que la gente haga un mea culpa y corrija un poco su comportamiento ciudadano. Que deje de ser tan araganes, tan perezoso, en reaccionar en defensa, por lo menos, de sus derechos. Si no quieren reaccionar en defensa de los derechos de otros, reaccionen por sus derechos. Que es una manera de reaccionar por el derecho de los demás. Tenemos mucho que aprender en esa materia. Y estamos bastante tarde en este 26 de abril para pensar que de aquí al 6 de mayo, aquí va a haber un giro de 180 grados frente a ciertas cosas. No, todo lo contrario. Se está trabajando para lo peor. Y el que siembra viento, pues siempre terminará cosechando tempestades. Así como el que se dice que no se le puede pedir naranjas a un roble. Eso mismo pasó en Venezuela ayer y en Cuba antes de ayer. Y hay 8 millones de venezolanos por el mundo arrepentidos. Y más o menos 4 millones de cubanos por el mundo arrepentidos. Así que ya sabemos qué elegir. Doctor Miguel Antonio Bernal, le agradezco mucho. Le escribo el fin de semana para decirle qué vamos a hacer la otra semana. Con mucho gusto. Un placer. Saludo a su distinguida y respetada audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en el sillón de Ancón por Radio Ancón. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa y regresamos.